Este año, el Festival del Centro Histórico tiene como lema Caminemos por el Centro. Esto es una abierta invitación para que lo recorramos, para que lo descubramos de nuevo, para que lo hagamos juntos. El arte y su poder transformador nos permite volver a hacer nuestro el espacio público. Es también un llamado a que sigamos trabajando juntos, caminando, por el centro histórico que todos queremos. Avanzando en su recuperación, dando nueva vida a los edificios y a los espacios públicos, participando todos y demostrando una y otra vez que los guatemaltecos queremos y podemos vivir de otra manera, en paz, y que aquí, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, lo estamos logrando. La gente de la ciudad, aquí y ahora, estamos demostrando que tenían razón aquellos visionarios que hace 16 años propusieron que el Centro Histórico se convirtiera en escenario y que por el poder transformador del arte, se mejorara la calidad de vida de todos en la ciudad.